Si usted opine sería la siguiente, Chelsea, Liverpool y Leicester City se mantienen en la pelea por clasificarse a la Champions League de la próxima temporada. Solo dos podrán hacerlo. ¿Quiénes van a clasificar? Bueno, este día cerramos la penúltima jornada de la temporada de la Liga Premier, la cual nos prepara para un cierre dramático este próximo domingo. Y para chalar un poco sobre este y otros temas, es un enorme gusto volver a saludar a Jaime Macías de B-Sports desde Miami. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Álvaro? Un saludo para ti, un saludo para todos. Oye, antes de tocar bases con la Liga Premier, ¿cómo te explicas lo de River en Copa Libertadores de ahora? ¡Qué grande River! Que más difícil es explicar lo de Santa Fe. También. ¿Qué no supo aprovechar? O sea, ¿cómo no pruebas a un tipo que no es arquero? Lo de River es erótico, es extraordinario. Lo de Enzo Pérez es una página recordada por la historia, en la historia de River. Porque sí, es un partido de la fase de grupos, pero la situación límite hace que tenga una magnitud impresionante. Más yo preguntaba dónde puedo comprar esa camiseta. Y no tengo nada con River. Pero la timidez de un equipo que no probó a un tipo que no es arquero. Y lesionado. Y lesionado, exacto. O sea, ¿cuántas veces remataste el arco? Era un día para que nadie te juzgue por rematar desde donde sea, como sea, cuando sea. Increíble. No, sin duda esto pasará en la historia del River Plate y de la Copa Libertadores. Y vaya, que le cayó la boca el River a Comebol, ¿eh? Le dijo... Porque no le tromperon. Sí, pero mira, en defensa de Comebol, la culpa era de River. Total. Porque Comebol permitió listas de 50 para que el día que pase esto no falten jugadores. Y River dijo, no, a mí no me va a pasar. Básicamente es lo que digo. Entonces, yo creo que Comebol tenía que sentar un precedente, decir, no hay permiso para nadie. Ustedes tenían la opción y no lo hicieron, y me parece que decidió correctamente. Por más que la imagen no sea buena, ellos me parece que tomaron la decisión correcta. Totalmente de acuerdo. Muy bien, hablemos un poco sobre la Liga Premier, Jaime. ¿Cuál es la narrativa más relevante saliendo de esta penúltima jornada, en tu opinión? Que no van a cambiar los clasificados. Yo creo que este se ha quedado fuera de la Champions. Me parece que este se ha quedado fuera de la Champions. Era difícil que le ganen los dos partidos al Chelsea, y te soy sincero, creo que ganó el más importante. Porque si no es esta Champions, jugará la próxima. Pero es un equipo que está viviendo una época dorada en cuanto a trofeos. El Ester había perdido cuatro finales de la FA Cup, nunca había ganado la Liga, y de repente en estos cuatro años, bueno, logra hacer lo que nunca antes había hecho. Y creo que eso es más importante a futuro que clasificar a esta Champions. Anoche incluso discutíamos, este es un equipo de Europa League, no de Champions. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, es un equipo de Europa League, el otro día yo lo comparaba, decía que lo del Ester es magnífico, porque el Ester está a la altura del Sevilla, del Atalanta, el Ester está ahí, digamos. Que porque es Inglaterra y ganó la Liga hace unos cuantos años nos sorprende menos, pero el Ester es un equipo de mitad de tabla de Inglaterra de toda la vida y está viviendo, está peleando arriba. Por lo tanto, ¿tú crees que se da por satisfecho de haber ganado la Copa FA? No creo que se da por satisfecho, pero si tuviera que escoger Champions o FA, diría FA. Sin duda. A ver, de estar enterrados y fuera de posiciones de Europa, Liverpool ha cerrado fuerte esta temporada y ha sumado ya nueve partidos consecutivos sin perder, incluyendo siete victorias dentro de esos nueve. ¿Cómo te explicas el resurgimiento de ese Liverpool? La cantidad de bajas que tuvo Álvaro. Este equipo de diciembre a abril, básicamente era como River hoy. Acuérdate que no estaba Alisson, atajaba a Adrián, después Adrián también estuvo mal, tuvieron que poner al tercer arquero, al chico irlandés, jugaba Henderson de central, un equipo que ataca tanto por fuera se lesionaron a Alexander Arnold y a Robertson. Le quedaba el tridente y el tridente no venía bien y eso es una cosa aparte, pero sacando el tridente que no venía bien, el resto no estaba. Es que es un poco, Álvaro, una cosa que ha pasado. O sea, fíjate, el Madrid este año ha tenido 15 jugadores lesionados distintos, casi 60 lesiones, el Atlético de Madrid más de lo mismo. Ha sido muy difícil mantenerse porque esta racha de victorias que ha metido ahora, la ha metido el Liverpool al principio también cuando ha estado el equipo completo. Acuérdate que ese equipo era el líder. El Liverpool llegó líder a Navidad. El Liverpool se desploma después de Navidad y ahí es donde el City recupera y se mete en la pelea por la Premier. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por aquí, Cami. Te quiero preguntar por la parte de Europa League, porque, a ver, tenemos al Tottenham con 59, Everton con 59, Arsenal con 58, peleándose un puesto para intentar llegar al Europa League. Sí, a ver, la gran decepción ahí es el Everton, porque el Everton en algún momento, dijimos, se mete en la Champions, ¿no? Equipo de Champions y creo que el Everton es la gran decepción ahí porque se puede quedar fuera. El Tottenham remontó, lo que pasa es que la Conference no sé cuánto le convenza al Tottenham. Y después lo del West Ham, bueno, era un poquito irreal que esté metido ahí en la zona Champions, donde estuvo gran parte de la temporada y después cuando ya se fue asentando el... Bueno, los tres que están peleando el último cupo de Champions ahora, ya el West Ham United fue perdiendo protagonismo, pero ha sido una temporada extremadamente pareja. El City se despegó y se fue, pero fíjate la diferencia que hay entre el segundo y octavo, que no quedaba nada claro. Bueno, ahora queda un poco más claro porque falta una jornada, pero si esto lo estábamos hablando hace tres jornadas, no hubiéramos tenido el panorama muy, muy poco claro. Oye, Jaime, previo al inicio de esta Liga Premier, habíamos dicho que esta temporada sería condicionada por los directores técnicos. ¿Fue así en tu opinión? Sí, creo que el mejor entrenador es el que ha ganado la Premier. Creo que este City de Guardiola es su mejor obra como entrenador. Lo que pasa es que el entrenador llega hasta un punto y después ya vienen las armas con las que cuenta. Y creo que el provecho que le ha sacado Guardiola a este plantel no se lo podía haber sacado nadie. ¿Que este plantel no va a ganar seis títulos como los ganó en el Barcelona? Y claro, porque hay gente que no está en este equipo y que sí estaba en aquel equipo, así como tampoco estaban en el Bayern. Creo que Guardiola es el gran reflejo de hasta dónde puede llevar un entrenador y dónde empiezan a estar los jugadores. Este Guardiola de hoy es infinitamente superior al Guardiola que ganó seis títulos como entrenador. Pero ahí está donde se pone la línea. Hasta dónde es el entrenador, hasta dónde están los jugadores. ¿Cuál es la función del entrenador? Poner a sus jugadores en la mejor posición posible para ganar. La ejecución es de ellos. Y bueno, él ha puesto este sí en una posición para ganarlo casi todo. Ahí falta la ejecución. Estamos a la espera de ver cómo va a ser esa ejecución. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Qué gusto volver a saludarte. Quiero irme un poquito más abajo en la tabla y preguntarte por el caso particular del Arsenal que se vuelve a quedar fuera esta vez de la UEFA Europa League que se queda fuera también de competencias europeas para la próxima temporada. ¿Cómo definiríamos la temporada del Arsenal y cómo definiríamos la temporal que está abajo de Leeds United? A ver, la de Leeds es brillante porque Leeds es recién ascendido. Entonces no nos podemos medir con la misma vara. Claro. Creo que Bielsa ha roto muchos... No sé si mitos es la palabra, porque eran realidades realmente como los equipos de Bielsa se caían al final, como los equipos de Bielsa después de los buenos arranques no podían ser consistentes. Y este equipo de Bielsa ha cerrado el año. Hoy día hay una estadística que es el equipo que más puntos ha sumado en las últimas ocho jornadas, el Leeds United. Y eso es bastante atípico en cómo han sido los rendimientos físicos de los equipos de Bielsa. Y creo que tiene un gran mérito. Creo que tiene un gran mérito lo de siempre. A ver si lo puede aguantar el próximo año. Pero ya eso no es un debate de Bielsa. Eso es un debate de un equipo recién ascendido. A ver si lo puede sostener. ¿Quién recién ascendido se ha consolidado en la premia en los últimos años? El Wolverhampton. Pero claro, con una inyección económica tremenda porque el equipo que ascendió después empezó a llenar de muchos jugadores del círculo portugués y que por eso se consolidó con un equipo de mitad alta de la tabla. Y el Arsenal es el Arsenal post-Wenger. Yo no sé si se arrepienten de todos los cartelitos de Wenger out. Porque lo que hacía Wenger con eso era maravillas y se le burlaban de que era cuarto, de que no pasaba del cuarto lugar. Y fíjense, se fue Wenger y ese equipo pelea por terminar en la mitad alta de la tabla de posiciones. Los años que se metió, ojo, que a veces nos confundimos porque ha estado en Europa League, pero ha estado en Europa League porque es el campeón de la FA Cup. No porque haya clasificado por liga. Y creo que este año no gana la FA Cup, claramente. Y está donde ha estado los últimos años desde que se fue Wenger. Sin duda. Oye, quiero regresar al Chelsea. Para ti, Jaime, ¿qué tan importante será para el Chelsea asegurar su puesto de cara a la próxima Champions previo a la final de la misma Champions? Va a ser fundamental. Yo no creo que corra riesgo. Yo no creo que corra riesgo. Yo creo que el Chelsea ya hizo lo que tenía que hacer y le dijo a Leicester y a Liverpool, allá entre ustedes, arreglense. Me parece que eso es cómo se va a hacer la temporada. Creo que a mí me sorprendería que el eliminado sea el Chelsea. Me sorprendería tremendamente. Creo que el eliminado va a ser... Hay chance. Sí, hay chance. Hay chance, hay chance. Correcto. No digo porque esté sentenciado matemáticamente. Digo porque lo que transmiten los equipos es eso. A mí me sorprendería que el que se caiga en el final sea el Chelsea y no uno de los otros dos. Sobre todo el Leicester. Porque el esfuerzo del Leicester de la final de la FA Cup, bueno, le pasó factura sobre el Chelsea y después esa factura que le pasó en el momento más inoportuno de la temporada se convierte en una presión y además en no depender de sí mismo. Porque el único que así gane, tiene que esperar resultados, es el Leicester City. Los otros dependen de sí mismos. Sí, solo para aclarar cómo está el panorama para este próximo domingo, Chelsea visita al Aston Villa, Liverpool recibe al Crystal Palace y el Leicester City recibe a un Tottenham desesperado para clasificar a Europa. Claro, porque con el tema de la Conference, quizás este sería un Tottenham más relajado metiéndose séptimo Europa League, pero ya no es Europa League el séptimo, sino que es Conference. Entonces sí hay una diferencia abismal entre el sexto y el séptimo para esta temporada. Lo que echó a perder ahora el Tottenham, ¿eh? Sí, la verdad que venía muy bien con el entrenador este... Ay, se me fue el nombre. Bueno, venía bien porque salvo aquel primer partido donde le había ido mal y la derrota en la final de Copa, después el equipo había levantado y venía avanzando, pero yo creo que ese es un equipo que tiene que descomprimir mucho, Álvaro. Cuando tú tienes jugadores tan talentosos y de repente no eres capaz de ganar y te has quedado a las puertas de ganar tantas cosas. O sea, este es un equipo que en los últimos cinco años no ganó nada, pero fue subcampeón de Premier, subcampeón de Champions, subcampeón de la Copa. Ya cuando entras en esta dinámica de perderlo todo o de quedarte a orillas de ganarlo todo, es momento de decir, bueno, hay que reestructurar. Esa gente necesita un nuevo aire. Oye, mayor decepción esa temporada. ¿Arsenal o el Tottenham? Ryan Mason, por cierto, el entrenador del Tottenham. Mason, Mason, sí. Es que estaba confundido con el chico del Chelsea que dio el apellido parecido. Tottenham. Del Arsenal no esperaba tanto. Y me parece que... ¿Cómo había sido el inicio del siglo Mourinho? Este equipo llegó muy bien a Navidad. Estaban imparables Kane y... ¿Y son? Y son. Pero el equipo se fundió, se desplomó, empezó a dudar y se empezó a resquebrajar el discurso. Porque el problema de Mourinho es que el momento que alguien adentro empieza a dudar, saca el átigo y en esta época sacas el átigo y se viene todo abajo. Por eso quizás le va bien en la Roma ahora, pero bueno, quizás. Quizás. Y de esos equipos que tú has mencionado como decepción, incluyendo al Everton, Arsenal y el Tottenham, ¿no? ¿Cuáles te esperas que pueden haber más cambios en la próxima temporada? Porque ¿será que Arteta seguirá con el Arsenal? Se dice que Kane ya no va a seguir con el Tottenham. A mí me pareció una locura sacar a Arteta. Yo creo que Arteta y Solskjaer, su problema es que están bajo la sombra de Ferguson y Wenger, pero esa es una sombra inalcanzable. Creo que son los mejores a día de hoy para esos equipos. ¿Qué va a pasar con el proyecto del Everton? ¿Se lo van a sacar encima a James o no? Porque creo que James ha perdido muchísimo mercado. Yo no creo que el Everton le pueda sacar mucho dinero a James. Yo no sacaría a Ancelotti. Me parece que Ancelotti ha hecho un gran trabajo con un equipo que hace rato no miraba a los ojos a los grandes. No tanto en la tabla, sino en los propios partidos. ¿Qué más de esos equipos? Creo que el que más cambios va a tener va a ser el Tottenham. Creo que el Tottenham va a tener muchos cambios. Porque lo que ha pasado, más allá de los errores o aciertos de Mourinho, son esos equipos que te transmiten que ya al menos esos jugadores juntos lo han dado todo. Después esos jugadores pueden salir y dar mucho más, pero que al menos en ese colectivo junto hay poco más que sacar. ¿A dónde encajaría mejor un Harry Kane, en tu opinión? Te diría que en el United, pero está Cavani. No creo que entre ahí. Hay un tema sentimental, pero por ejemplo al Chelsea le caería perfecto. Al Chelsea le caería perfecto. Yo no creo que Kane, por más que es un grandísimo jugador, pueda tener éxito fuera de Inglaterra. Porque el historial de los ingleses fuera de Inglaterra ha sido muy pobre. Me acuerdo, si se me olvida alguien, Alvarito, pero Linniger en el Barça. Beckham, Madrid. Beckham, Madrid, pero nunca fue el de United. Tampoco Owen en el Newcastle. A Owen nunca le fue bien. O sea, nunca acabo de cojar en el Madrid. Para los ingleses salir a Inglaterra es muy complicado y por eso me parece que el futuro de Kane debe seguir en Inglaterra. ¿En algún otro equipo? Por eso digo, el Chelsea me parece que es una buena opción. ¿Por qué? Te diría Liverpool, porque el juego del Chelsea tiene mucho que ver con el juego de Inglaterra, la selección inglesa, donde aparece el mejor Kane. Yo creo que el Kane de Inglaterra es inclusive mejor que el Kane del Tottenham. Y lo que propone Tuchel no está tan lejos de lo que hizo Pochettino, donde Kane también fue una pieza fundamental. Creo que se adapta un poco más a ese. Creo que son dos equipos que modernizaron el juego inglés, pero parten de la misma esencia. Yo no creo que el ente en los circuitos de juego de Guardiola. Él no tiene la capacidad física por sus características. para esa intensidad con la que jugó de Liverpool. Y el Liverpool creo que tendría que modificar mucho su estructura para incorporarlo, porque el 9 de Liverpool no es el goleador del equipo. Los goleadores de Liverpool son los de afuera. Son Salah y Mané. Firmino es un generador de juego. Y me parece que tendrías que modificar mucho la estructura para incorporarlo a Harry Kane ahí. Ahora, Harry Kane en Chelsea, jaque mate, apaguen las luces. ¿Qué equipo en el que sería? Sí, claro. Porque al Arsenal nadie quería ir. Ahí te digo, ahí viene el tema sentimental. Va a pasar alguien del Tottenham al Chelsea. Londres. Más allá de que no son los rivales históricos, los rivales históricos son Tottenham y Arsenal, Chelsea y Fulham, pero en esta época donde todos se odian. Pero todos aman esto, ¿eh? Todos aman esto. Sí, pero también lo aman los que venden. También, sin duda. Y va a ser un mercado bien comprimido, bien interesante. Jaime, le mandamos un fuertísimo abrazo nuevamente. Gracias por acompañarnos. Si nos permites, hablamos la próxima semana de cara ya a la recta final de esto. Cuando quieras, Alvarito. De esas competencias europeas. Fuerte abrazo. Mañana hay práctica semona, pero no te olvides. Jaime Macías, de The Sports, desde Miami, fiscal. Álvaro, leemos comentarios en redes sobre la recta final de la Liga Inglesa que recién platicábamos con nuestro querido amigo Jaime, quienes van a clasificar entre el Chelsea, Liverpool y Leicester City, que se están jugando un cupo en Champions para la próxima temporada. Carlos Galdámez dice, creo que Liverpool y Leicester clasificarán a la próxima Champions. La Liga Premier nunca decepciona. Ya hay campeón y aún así hay pues un desmadre, un desorden por los puestos a Europa. Saludos a la bella, preciosa. ¡Uy, espérese, espérese! ¡Uy, espérese! ¡Uy, espérese! ¡Permítame! ¡La diosa! ¡Me voy a ver! ¡Uy, apague las luces! ¡La diosa! ¡La diosa! ¡Peña! ¡Qué valga! ¡Camila la diosa Peña! ¿Qué tal eso? ¡Wow! ¡Carlos, Carlos! El único que va de visita es el Chelsea, pero el Easter no depende de sí mismo. Ahí va a estar la diferencia. No, Camila la diosa Peña, ¿qué tal es? Bueno, muy bien, cambiamos totalmente.